Que por allá de la reunión y todos los gobiernos parlamentarios de esta época, estudió un decreto con el cual se crea el Consejo de Parlamentar y Cultura, y quien de forma interna, con el funcionamiento del Consejo de Parlamentar y Cultura, empezaba a lanzar algunos consejos de algunas áreas, pero que desafortunadamente dentro de ese decreto, pues no se reglamentaba ese funcionamiento de los consejos departamentales de área. Digamos que no nacieron en la Liga Dupírica. Entonces, a partir de este año, a partir de este mes de marzo, el señor Fuegrado expide el decreto 231, por medio del cual se convocaron al sector artístico y cultural para que se convocen en el Parlamento de Salda, los consejos departamentales de las Artes y la Cultura, mencionando dentro de ese decreto, en su artículo 3, la composición de los consejos departamentales de música, de teatro, de danzas, de artes clásicas y o visuales, de cinematografía, de patrimonio, y el Consejo de Parlamentar de Escritura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas. Y al interior de cada uno de estos siete consejos, se reglamentan también, dentro del mismo decreto, unos subsectores, es decir, que dentro del Consejo de Música, por decir algo, entonces se quita el representante de bandas, el representante de cosas, el representante de los productores, y así sucesivamente para cada uno de los siete consejos. Vaya la pena mencionar también en este ejemplo, pues aquí hay personas que tienen las que vinieran a participar en todos estos organismos, pero para que ellos no sepan y tengan la intención de participar, por ejemplo, los derechos de pertenecer al sector artístico y cultural, los consejos departamentales de cultura y de las áreas se constituyen en instancias de conciencia de razón entre la sociedad civil y el gobierno para que se organizan en el sector artístico y cultural y el gobierno departamental. Pero también se constituyen los organismos asesores y consumidores en los que tiene que ver con la formulación y aplicación de las políticas públicas. En este momento, desde la Dirección de Cultura se está adelantando el diseño de la Comunidad Pública de Cultura que dentro de estos consejos de áreas sirvan los organismos asesores para la ejecución del plan para aumentar el desarrollo de los componentes culturales, que se constituyan también los representantes para cumplir el objetivo de las ordenanzas que la doctora ya mencionaba más de este momento. Entonces, digamos que se convierte en organismos de mucha importancia para el fortalecimiento del sector artístico y cultural de nuestro departamento y se ha realizado la oportunidad para invitarlos a que participen, a que hagan parte de ese importante proceso que estamos desarrollando en este momento al interior de la Dirección de Cultura y Águas. ¿En qué vamos en este momento? Y me escúchame la diapositiva industrial que la verdad no sé que es un poco exceso. ¿En qué estamos en este momento? Y a lo cual quiero indicar a ustedes a que participen activamente y a que multipliquen y repliquen en relación que estamos en este momento. Queremos hacer primero que es un proceso transparente. Queremos, primero de todo, hacer un proceso incluyente y participativo. Para este fin hemos conformado una veredad ajena a la Dirección de la Fundación de Cultura. La veredad cultural del Parlamento de la General de la Semana de la Casa de Orgán veedor dentro de todo el proceso. Ya teniendo la formación de la participación de ellos, hemos oficiado la personalidad municipal de Pereira para que haga parte de ese comité veedor y hemos oficiado invitado a que en cada uno de los sacos municipios del Departamento de Serrata nos envíe una persona que haga parte de ese comité veedor. ¿En qué vas a estar condenados dentro de este proceso? Está habilitado desde la semana pasada un formulario en el cual ustedes se pueden inscribir y participar como votantes dentro del proceso. deben de sustituir este proceso de formulario para poder participar como votantes. A hoy estamos cerca de 300 personas inscritas pero diremos que haga más participación del sector. Estamos en el formulario en la página de la Gobernación de la Sagrada y lo estamos compartiendo por todas las redes sociales a través de las redes sociales oficiales de la Gobernación y de la Dirección de la Generalitat de Cultura. Estamos enviando los correos electrónicos de aquellas personas que tienen sus datos en la base de la Dirección de Cultura y ahí las vías usan si a cuando les llegamos a tener un correo invitándolos a la que se inscriban. No es con él o con el fin o con el avance de los desastros y llegan los correos sino porque queremos distribuir la información de manera amplia que la información se desciende y que luego las cosas van a ser que no me dijeron que no me invitaron que no me de cuentas. Entonces a través de este formulario ustedes deben aplicar a un invitado para otra o el consejo al cual ustedes inscriban. Hay un apartado donde dice donde se les presenta a qué sector de la dirección. Entonces yo los uso los seleccionó el botoncito donde dice música y queda habilitado para votar con los aspirantes a controlar el Museo Parlamentar de Música. Los invitamos a hacer este proceso que estará abierto hasta el 17 de junio para algunos consejos como es el caso de Teatro hasta el 21 de junio para el Consejo de Música y los cinco consejos de Sánchez hasta el 16 de junio. El tema se sabe en este momento ya está habilitado también el formulario para que aquellas personas que cuentan las condiciones que tengan liderazgo dentro de sus sectores y que quieran seguir trabajando dentro de cada uno de los sectores de ustedes se instivan como candidatos también se instivan como candidatos a representar a su sector dentro de cada uno de los siete consejos que hemos mencionado para el caso y esto es llamado información para el caso del Consejo de Parlamentar de Teatro en días pasados se reunió líderes del sector como representantes del sector y llegamos al acuerdo porque si estamos haciendo las cosas que vamos a estar si los estamos subiendo en cuenta si los estamos escuchando antes de sacar los consejos y si de pronto por la misma razón se sienten excluidos de todas maneras los escuchamos y de todas maneras tratamos hacer todo lo posible de llegar a puntos de acuerdo entonces acordamos con los representantes del sector de la de que me van a permitir así me dieron me van a dar 30 minutos en el circuito de teatro que se van a desarrollar en dos que horas es el 24 de este 26 de junio allí se va a hacer a modo de información y las elecciones para elegir los representantes los consejeros para el consejo de la planta de teatro se van a realizar el 27 de junio de junio perdón en el 24 de junio en el 24 de junio la elección que haces el 26 no el sábado el domingo el 24 de junio en el 21 ah el 24 de junio en el 24 de junio pero entonces se ven a la punta y entonces para los datos o sea sabré allá según me cuentan los representantes del sector de teatro va a haber una amplia representación de CDLT entonces allí vamos a disponer un mecanismo de forma física para que los miedos del sector de teatro que se cierren el proceso de distribución voten de manera física rápidamente pero además de eso vamos a disponer un sistema de documento electrónico para que las personas no van a saber si les llegan bien para que aquellos que tengan alguna dificultad puedan llegar a través de la comodidad de su casa de su teléfono móvil desde su computadora pero además de eso para las personas que tengan alguna dificultad para llegar al bebé que tengan alguna dificultad de tipo de conectividad alguna dificultad por el manejo de los grupos electrónicos puedan llegar ese día a la casa de la cultura de su municipio y otra de manera física también o sea que eso no son las que van a tener esta casa en todos los programas de Resalda ese día como les decimos tenemos un proceso incluyente y ojalá con amplia la participación de todos los sectores para el caso que no sabemos cuál es esta reunión con el sector de agua entonces pensamos en la ley de la cultura que no más es que nos reunimos con representantes de todos los sectores efectivamente lo que hicimos esa reunión es esta reunión de semana pasada donde no reunimos con representantes de la de la de la de la pero también representantes civiles del área de la música de las danzas de la cinematografía de lectoescritura de la actualidad para definir para definir de manera concertada esas fechas donde queremos que ustedes elitan a los representantes a los consejos parlamentares de área entonces en estas fechas en esta reunión de sobre la de los pernos se definió también que para la división del consejo parlamentario de música se anilla que se va a hacer el día 23 de julio utilizando el camion mixo también aquellos que se inscriban para votar en el área para el consejo de música van a votar lo van a votar de manera electrónica desde su celular desde su computador pero que el mismo si tienen alguna dificultad de tipo tecnológico de conectividad también que pueden llegar a la parte de la cultura de cada de los sectores municipios y hagan el proceso de forma física queremos hacer con este proceso un proceso incluyente queremos facilitarles todos los medios para que ustedes participen en este proceso para que no nos enseñen por fuera dentro de este proceso tan importante para fortalecer el sector físico y cultural y en el sobre el tratamiento de la Gracias por ver el video.